Acá está Maizelo.com, Ramkin, y el más brote, la máquina. La gente se activa y me pide knockout, knockout, knockout. Maizelo se achora y me pide knockout, knockout, knockout. La máquina se raya y pide knockout, knockout, knockout. Ranking activo, dando knockout, knockout, knockout. Soy una máquina que destruye todo, salimos este año a repartir el flow. 800 kilos para mí no es nada, coño, no te me hice los rankings de track. Se juntaron los más locos, locos del barrio, queridos por toditos los vecindarios. Lito para rascar todos los escenarios, prendan su TV a diario. A Gali TV la firma empezó, nos juntamos para armar hoy todo el show. Dale, 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 let's go, pa' que pierdas el control. La gente se activa y me pide knockout, knockout, knockout. Maizelo se achora y me pide knockout, knockout, knockout. La máquina se raya y pide knockout, knockout, knockout. Ranking activo, dando knockout, knockout, knockout. Soy deportista y soy del callao, te mando a la lona de un knockout. Tomando los dientes por ensalada, fuiste causa, no eres nada. Yo soy el primero en esto del boxeo, traigo medalla, gano trofeo. De tantos puñetes los dejo bien feos, soy el mejor y no me creo. Sonó la campana y se leía a ganar, movimientos veloces, puño sin parar. Mira como no creo como el ram, pam, pam. Ganchos directos y sigo acá. La gente se activa y me pide knockout, knockout, knockout. Maizelo se achora y me pide knockout, knockout, knockout. La máquina se raya y pide knockout, knockout, knockout. Ranking activo, dando knockout, knockout, knockout. La máquina, ya sabe, causa loquillo. Va a ser mir, PNP se respeta. Cerro el pino, nos fuimos. Maizelo, el ranking, come callao.